Sin vida, con signos de desnutrición, fue localizado un hombre de 37 años al interior de una obra en construcción ubicada en la colonia Loma Linda. Luego del reporte realizado por vecinos del sector al Sistema de Emergencias 911, se trasladaron al lugar paramédicos de bomberos, quienes confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado con el nombre de Juan Casas Escamilla. Fue en una vivienda en una obra negra, donde el ahora fallecido vivía. De acuerdo a sus familiares, ya tenía meses que no se le veía. El individuo fue hallado en estado de desnutrición, no tenía huellas de violencia, por lo que se presume murió por causas naturales pero será la necropsia de ley la que indique las razones de su deceso. Personal de la Policía Municipal colocó la cinta de seguridad en un área perimetral amplia, en lo que agentes de la Fiscalía General del Estado llevaban a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a bordo de una carroza a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en presencia de familiares que se dieron cita en el lugar para identificar el cadáver. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.